Disyuntiva presenta Para su realce y para su reconocimiento Esto se los digo porque a través de un esfuerzo muy especial La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Ha querido reconocer a los juglares de finales del siglo XX Principios de este siglo XXI Aquellos que con su mensaje han sido el medio Para que principalmente el discurso de la juventud tenga trascendencia Este fin de semana se realizará el primer festival de trova Y canción urbana Cantares Más de 50 artistas nacionales e internacionales De reconocida trayectoria y nuevos talentos Habrá diferentes sedes El Museo de la Ciudad de México será una de ellas Además del Jardín Hidalgo de Coyoacán El Teatro Ángela Peralta Las islas, las tradicionales islas de Ciudad Universitaria Además de algunas estaciones de sistema de transporte colectivo Metro La agenda del evento es vasta y más que jugosa Por ejemplo, el concierto inaugural se realizará este sábado 27 de julio A partir de las 11 de la mañana En el escenario que se colocará en las islas de Ciudad Universitaria Y el elenco, pues nada más tómelo usted a consideración Las chilenas Isabel y Tita Parra Así como el grupo Inti y Limani Los trovadores mexicanos Leticia Servín Fernando Delgadillo Y el inigualable Oscar Chávez Y como invitado más que especial Directamente de Brasil Caetano Veloso El domingo habrá más actividad En la librería del Centro Cultural Elena Garro Del Fondo de Cultura Económica Habrá diversas presentaciones de libros Pero la aportación musical A este Festival Cantares Será por Francisco Barrios El Mastuerzo Directamente de Botellita de Jerez Y al mismo tiempo También domingo 28 de julio Al mediodía en el Teatro Ángela Peralta La cubana Liuba María Evia Los mexicanos Edgar Oseransky Rafael Mendoza Y David Aro Además que paralelamente En el centro de Coyoacán Un escenario que también se montará Ex profeso para esta ocasión Silvana Estrada Nina Galindo Y Jaime López Así que el evento está para no perderse Prácticamente ninguno de los eventos Ya sea en forma presencial O también a través de las redes sociales No lo olvide este fin de semana Primer Festival de Trova y Canción Urbana Cantares en la Ciudad de México Y nos mantenemos platicando De estas expresiones Que en su momento Fueron encasilladas Solo como arte popular Pero que al paso de los años Pues reclaman ya Su sitio como verdaderos clásicos En el mundo de la cultura Por ejemplo La banda británica Queen Este grupo encabezado Por Freddy Mercury Que durante 2018 Revivió prácticamente De la mano De la película Rapsodia Bohemia Será homenajeado Este sábado 27 de julio En punto de las 19 horas En las salas silvestres Revueltas Del centro cultural Olindio Lisley Por la orquesta Filarmónica De las artes Dirigida por el maestro Enrique Abraham Vélez Godoy Esto porque se da Porque a finales Del año anterior En el auditorio Fra Angélico La sede cotidiana De la filarmónica De las artes Hubo algunos tributos Sinfónicos Precisamente A Queen Pero se desbordó El interés De toda la gente Y ahora Pues el centro cultural Olindio Lisley Le abre las puertas A la música Del rock De Queen Y el tributo Sinfónico De la filarmónica De las artes No lo olviden 27 de julio A las 7 de la noche Y estamos arribando A la recta final Del mes de julio Y con ello La oportunidad Para todos los amantes A los museos A vivir Nuevas experiencias Diversas actividades Precisamente En la noche de museos En la ciudad De México Y que les parece Si en esta oportunidad Destacamos solo 3 De esta gran baraja De oportunidades Que se tienen A disposición En la noche De museos Miércoles 31 de julio 19 horas Si ustedes No conocen La historia De los condes De Santiago De Calimaya Es su oportunidad Para conocer Todos los secretos De la vieja casona Ubicada En la calle De Pino Suárez Número 30 En el centro histórico Hoy Es la sede Del museo De la ciudad De México Por otra parte El museo nacional De la acuarela Alfredo Guati Rojo También abre sus puertas En Salvador Novo Número 88 En el barrio De Santa Catarina En Coyoacán Con diversas actividades Por ejemplo A las 18 horas A las 6 de la tarde Una visita guiada Para conocer Todas las piezas Que se exponen En esta destacada galería A las 19 horas Cuenta cuentos Y a las 20 horas A las 8 de la noche Concierto Beatles Para tenor En el auditorio Miguel León Portilla Y finalmente En el museo Del estanquillo Ubicado en Isabela Católica Número 26 En el centro histórico Se mantiene esta inercia De analizar Las consecuencias De la llegada Del hombre a la luna En el ya lejano año De 1969 La actividad Para esta noche De museos Monsi en la luna En donde nos van a invitar A revivir Cómo se fue gestando La perspectiva Anticolonialista Del inigualable Carlos Monsi Baez De la mano De la destacada Filósofa Y actual directora Del centro de la imagen De la ciudad de México Itala Schmelz Estaremos analizando Las colaboraciones De Carlos Monsi Baez En 1969 Y posteriores Además de las diversas Publicaciones Alrededor de la temática Del hombre En la luna Y ahora si Jorge De esta forma Concluimos Como semana a semana Nuestro tradicional Recorrido Por el apasionante Mundo de la cultura Amigos de Disyuntiva TV Por favor No se olviden De dejarnos Sus comentarios Hacernos alguna sugerencia En nuestras redes sociales Instagram Twitter O también Facebook Así como Nuestro correo electrónico Por lo pronto Como siempre Un abrazo para ustedes Pásenla muy bien Pásenla muy bien Pásenla muy bien Pásenla muy bien Pásenla muy bien